A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Una mujer de 37 años denuncia en Valledupar que su compañero sentimental, un sargento primero del Ejército Nacional, adscrito al batallón Rondón en La Guajira, la maltrata físicamente. Producto de esta golpiza le interrumpió su embarazo de 22 semanas de gestación. La última agresión fue el lunes, pero antes de eso, hace más de 20 días, él me golpeó, lo cual a mí se me salió. Perdí mi bebé por culpa de él y todo eso. Yo tengo todo, todos los papeles, todo. Y el lunes, el lunes me golpeó, que casi me mata. Me jodió las cuerdas vocales porque me estaba ahorcando. Me jodió la rodilla, el brazo, la cara, la espalda. Le pegó a dos personas que me estaban defendiendo. Y después se tiró al piso y se hizo el loco cuando se llamó a la policía. Sí, yo tengo acompañamiento de la policía y todo eso, y sin embargo no he podido salir a hacer la denuncia porque él está pendiente a mis movimientos. ¿Cómo? No sé, le estará pagando a alguien. Igual a mí me preocupa porque él tiene un arma y una escopeta. Luego de los últimos casos de maltrato animal que se han registrado en la ciudad de Valledupar, el grupo Gelma de la Fiscalía invita a la ciudadanía a denunciar. Tenemos en nuestra Fiscalía, que es la destacada para conocer de esta clase de delitos, 72 casos que han sido denunciados. Invitamos a toda la comunidad para que denuncie a través de la línea 122 o a través de la página de la Fiscalía General de la Nación o de manera presencial en las instalaciones del edificio Olimpia, ubicado atrás de la Olímpica de la Ceiba. Identificados los presuntos ladrones que la mañana de ayer miércoles fueron capturados en flagrancia cuando robaban a unos ciudadanos en el barrio La Esperanza y 7 de agosto de Valledupar. Se trata de Richard José González González, de 19 años, y Erick Alejandro de la Rosa Bríñez, de 26 años, quienes fueron sorprendidos robando en el barrio La Esperanza y se refugiaron en una barbería. El segundo caso se realizó en el barrio 7 de agosto. El capturado fue identificado como Jesús Manuel de Ávila Ospina, de 23 años. Trabajadores de las empresas mineras marcharon este jueves en los diferentes municipios del Departamento del Cesar para exigirle al Gobierno Nacional y al Congreso de la República reconsidere la carga tributaria sobre el sector minero. Pero pues obviamente es un deterioro en la calidad del empleo, el riesgo eminente de que se cierren las minas, de que se cierren operaciones de las cuales depende en gran medida el departamento, depende de las poblaciones circunvecinas, depende de muchas familias. Muere Vallenato en accidente de tránsito registrado en el departamento del Magdalena. La víctima fue identificada como Jefferson Obregón, conocido como Gorri, quien reside en el barrio Vallemesa de Valledupar. De acuerdo a la información preliminar, un bus de transporte intermunicipal afiliado a la empresa Cotracosta al parecer intentó adelantar un tractocamión, pero chocó con la parte trasera. Una arhuaca será la nueva embajadora de Colombia en Bolivia. Se trata de Elizabeth García Carrillo, quien desde el año 2009 permanece bajo calidad de exiliada en Canadá. La nueva diplomática, quien es abogada de profesión, ha estado liderando proyectos de cooperación internacional y es la actual coordinadora del Instituto Pueblo, Paz y Territorio. De varios impactos con arma de fuego, fue asesinado un hombre en el municipio de Astrea Cesar. La cesarense Marta Liliana Arevalo Acevedo, abogada y trabajadora social, fue designada como nueva directora territorial de Agencia Nacional de Tierras en Bogotá. Arevalo Acevedo ha dedicado sus últimos 10 años a trabajar por el restablecimiento de los derechos de las víctimas del conflicto armado y del despojo de tierras.